Saludos de que te puse a ti Yo trigo en la cerraria Una finca bien sembrada Yo trigo en la cerraria Una finca bien sembrada Dejó a dar la morada, dejó a dar la morada Ya me pago en la cerraria Dejó a dar la morada, dejó a dar la morada Ya me pago en la cerraria Y a cualquier saneratría Sembrado como helado Y en el reloj preparado Señor, yo lo cuento Y así le puse yo vivo Y así le puse yo vivo Mejor que organizarlo Y así le puse yo vivo Y así le puse yo vivo Mejor que bailar Por eso me trufo a vos Que yo rijo la botella Por eso me trufo a vos Que yo rijo la botella Como la casa pequeña Como la casa pequeña No tengo tradición Como la casa pequeña Como la casa pequeña No tengo tradición Y en mi estrella habitación Yo vivo como enamorado Porque escucho en el tejado Señores, a la paloma Y yo vivo acá en la loma Y yo vivo acá en la loma Me doy Yo de mi lado Y yo vivo acá en la loma Y yo vivo acá en la loma Y yo vivo acá en la loma Un racho de tropurro ¡Ey! 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 Tengo yo para nombrarme un cacholeta, blanco. Tengo yo para nombrarme para la pica, cuidarme, para la pica, cuidarme también de un perro. ¡Ey! 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 El aire acondicionado, pues la temperatura me ha dado, esta brisa fresca y pura, y yo vivo a cada altura y yo vivo a cada altura, mejor que ahora de lado. Si yo vivo a cada altura, mejor que ahora de lado, mejor que ahora de lado, mejor que ahora de lado. Si yo vivo en la colina, mejor que ahora de lado, mejor que ahora de lado, mejor que ahora de lado. Si yo vivo en la colina, mejor que ahora de lado, mejor que ahora de lado, mejor que ahora de lado.